Hola, bienvenidos a los vídeos formativos del programa GESLAN TPV de la Andina Informática. Soy Rocío del Departamento de Pymes y en este vídeo vamos a ver dónde podemos hacer las configuraciones de nuestro TPV de venta integrado. En el vídeo anterior ya os hemos explicado lo que era el TPV de venta integrado dentro del programa GESLAN TPV y también dentro del programa GESLAN RP. Si tienes alguno de estos programas, estos vídeos van a ser comunes para ambos. ¿Dónde haré las configuraciones de mi TPV integrado? Si salgo aquí, me vengo a la parte de gestión, arriba a la izquierda, archivo y configuración. Y voy a buscar una pestañita entre las que me salen ahí que se llama TPV. Aquí la tengo. Aquí es donde podemos hacer las diferentes configuraciones de nuestro TPV integrado. Por ejemplo, pone el número de la caja con la que vamos a estar trabajando. Eso es, por ejemplo, en el caso de que tengamos varios TPVs en un supermercado y cada uno de ellos, cada puesto, trabaje con una caja. Si este no es vuestro caso, que trabajáis con una única caja, aquí la uno y ya sería suficiente. Aquí es donde establecemos el cliente y también la búsqueda de artículos que vamos a tener por defecto. Que puede ser de barras, descripción o referencia del proveedor. Si vas a trabajar con código de barras, puedes dejar por defecto modo de búsqueda por código de barras. En el proceso de venta, vas a poder cambiar manualmente este proceso de búsqueda. Aquí lo configuramos por defecto. También si trabajases con propiedades dinámicas, es decir, con lotes, fechas de caducidad, entonces aquí podrías establecer cómo va a ser el método de stock para este tipo de propiedades. Si vas a seguir un FIFO o un LIFO en la venta, en la venta del TPV integrado. Estas configuraciones son propias del TPV integrado. En la pestañita de impresoras es donde vas a poder configurar cuál va a ser tu impresora de tickets. Aquí te saldrán todas las que estén dadas de alta en el sistema. Yo tengo una PDF y aquí es donde vas a poder configurar los diferentes formatos. Además, vas a poder tener una impresora de facturas diferente a la impresora de tickets. Y en caso de que también imprimieses etiquetas de cliente, podrás hacerlo por aquí. En esta pestaña es donde se configurarían las impresoras del TPV integrado. En la pestaña de apertura de cajón, en principio no debía tocarse. Con esto ya no sería suficiente. Solamente si vemos que el cajón no abre cuando sacamos un ticket, al contado es aquí donde podríamos modificarlo. Esto que viene por defecto funciona perfectamente. En instalaciones que hemos hecho no lo hemos modificado. El TPV integrado va a tener aquí esta pestañita de varios, donde vamos a poder poner, por ejemplo, usar el empleado por defecto o hacer que nos pida el empleado cada vez que vamos a hacer una venta. Pedir el precio si la tarifa es cero. Esto es muy interesante por si tenemos algún artículo con precio cero que no se nos escape a ese precio en el ticket. Entonces el programa lo que hará es, en este caso, si tenemos esto configurado y el artículo tiene un precio cero, nos saltará una calculadora, un teclado numérico para poder poner el precio. También aquí vamos a establecer la forma de pago por defecto. Normalmente ponemos contado. Si ponemos ninguna nos va a obligar en cada venta a seleccionar la forma de pago. Si ponemos contado ya el programa cae directamente en esa forma de pago. Mostrar la última venta, aviso del stock mínimo y el aviso del stock mínimo. Bien, también va a ser compatible el TPV integrado con tarifas especiales y ofertas. ¿Qué es esto de tarifas especiales? Por ejemplo, a partir de una hora yo quiero que ciertos artículos o todos los artículos tengan otro tipo de tarifa. Esto es muy común, por ejemplo, en hostelería. A lo mejor en TPV integrado es un poco más extraño. Pero se suele ver en hostelería y el TPV integrado también tendría esta opción. Y desde aquí activaremos las ofertas. Ofertas por descuento, ofertas por volumen o ofertas tipo 2x1. Habrá un vídeo dedicado exclusivamente a esto, donde volveremos a repasar que tenemos que tener esto configurado. Además, el TPV integrado va a ser compatible con visor y con balanza. Y en estas pestañas es donde vamos a configurar esos periféricos. En visor simplemente lo activaremos, estableceremos el puerto y nos quedaría listo. Aquí, por ejemplo, podemos añadir el texto que vendrá en esas líneas del visor. Bien, y después tendremos también la balanza, que sería activarla, el número de puerto y tendríamos que configurar aquí abajo con qué magnitud trabajamos. El resto de configuraciones que hay por aquí que no os explico es que o no se configuran o ya tendría que configurarla un técnico en caso de que fuese necesario. Y hasta aquí es donde veríamos las configuraciones para nuestro TPV integrado, antes de ponernos a funcionar con él. Bien, aquí tenemos el TPV integrado. Gracias por haber visto el vídeo. Si os ha gustado no os olvidéis darle a me gusta y suscribiros al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Gracias por ver el vídeo. Gracias.